Hijo de puta, no te metas con mi madre Mejor ver respetando a mi padre Que si no te sacas una baja y joder No va a caber hambre Dios, cuánta sangre Y eso que no he necesitado a mis gitanos Vaya ano, te dejo el agujero negro Estás quedado con ese puto carezo peto de ribotis El problema no es lo que yo hable de tu madre Es lo que tu madre habla de mí Yo no lo aguanto, va a 50 y después descarto Todo el tango, luego lo agargo Cualquiera se creció, pero el idioma es para tanto Tranquilito, mi madre no te conoce por lo que dices Yo digo que a mi madre le conoce bien, pero no lo que tú Opino bien, a lo mejor te rapto, pero no estaré Tú practicas el pato con un actor que no está tan atrapeado como vos Hablo de mi ex, puro cine, opines con mi opinel Dios, esto es Sergio, 50 con Sergio Esto es jugar a serbios, perdón los nervios Huele a los ojos, hay antojos según mis cuervos Ha sido más fácil esto que matar al ciervo Menos mal que mencionaste los cuervos porque sí que te pusieron cuernos Joder, es que te tiraste por el río Ebro y mira que aún no estás muerto No me entiendo, pero presiento que no entiendes nada por momentos Tu tiempo es que hacerse tanto como tus años, tan viejo no se nota por tus huevos Eh, eh, después te monto, ¿qué cojones te voy a responder? Ya yo no respondo, te veré al fondo El diosito se ha metido tanto que se ha quedado tonto Ven por aquí, tengo la alfombra, eh Está delgadito, no me hace sombra Esto es perder los poderes por tu honra Que te den por culo, mira tus piernas TIEMPOOOOOO Batallón, batallón, batallón DIOS El dios y el dios Se metió con mi madre, se metió con mi madre Que no, en ningún momento Esto así que es cine Un ruido para la madre de diosito En ningún momento Votación Chavales, chavales, atención, atención, silencio Silencio Vale, morados, tenemos a Cue, tenemos a Diosito ¿Quién pasa la siguiente ronda? Por favor, desde 3, 2, 1 ¡Cuba se la lleva! ¡Ruido para Diosito!